Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino Entonces sus discípulos le dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, dónde En el desierto, lugar árido para saciar a una multitud tan grande Jesús les dijo cuántos panes tenéis y ellos dijeron siete, diga siete y unos pocos pececillos Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que les sobró de los pedazos, siete canastas llenas, diga siete canastas llenas Cuántas canastas, cuántas canastas y esas siete canastas fueron el fruto de siete qué Siete panes Aquí vemos algo muy interesante Es que Dios es experto en convertir los lugares áridos y secos en escenarios de manifestación o de cosecha sobrenatural Dios es experto en tomar esos escenarios que parecen que no producen esos escenarios que parecen que no dan fruto Esos escenarios que parecen que están secos Dios los toma y los transforma para usarlos para la manifestación de su cosecha sobrenatural Diga cosecha sobrenatural Y Dios nos está introduciendo en un tiempo perfecto y un tiempo perfecto me habla de cosecha Diga el que está a su lado estás has entrado al tiempo de tu cosecha Dígale más vamos a hablarle a la persona que está a su lado le va a decir yo no sé qué estabas esperando Diga yo no sé cuántas canastas estabas esperando Yo no sé si eran dos canastas Yo no sé si eran tres canastas pero hoy vengo a decirte que has entrado en el tiempo de las siete canastas No son una no son dos no son tres no son cuatro no son cinco no son seis Son siete canastas que Dios ha separado para este tiempo perfecto Cuánto reciben esa palabra en esa noche Es el tiempo de siete canastas cosecha sobrenatural Yo te voy a invitar a que hagas algo profético Parecerá algo que a los ojos de muchos será algo loco Pero te pido vete y busca siete canastas y ponlas en un lugar en tu casa Porque esas siete canastas siempre que las veas te van a recordar Que has entrado en el tiempo de tu cosecha sobrenatural Has dicho es que el terreno donde estoy no produce El trabajo donde estoy no me produce más Hoy Dios te dice ese mismo lugar lo voy a utilizar Para bendecirte y de allí puedas ver mi cosecha sobrenatural ¿Cuánto estamos acá? Ahora escucha eran siete canastas del fruto de siete panes Pero Dios les multiplicó los panes a aquellos discípulos No sólo para que ellos comieran sino para que una multitud se acercara Y pudiera comer lo que te quiero decir Dios te está entrando en un tiempo de cosecha No solamente para bendecirte sino para que también puedas dar de comer Aquel que está sediento aquel que necesita una palabra aquel que necesita ¡Oh! ¡Oh!